Música Solo a mi se me ocurrió, es así que me dolió Por imbécil mujeriego y sucio mi jueguito en lo que terminó Vergüenza lo tengo, consuelo no encuentro, no Ella con mi adoración, pero las angemas son perdición, son pecados Eso yo me lo busqué, pero fue la última vez Yo lo juro por mi madrecita que ni de reojo las veré Vergüenza lo tengo, consuelo no encuentro, no Ella con mi adoración, pero las angemas son perdición, son pecados Ella con mi adoración, pero las angemas son perdición, son pecados Música Música Música